Sin Censura con Vicente Serrano Soy Vicente Serrano y como siempre hablándole sin pelos en la lengua sin censura porque Donald Trump continúa criminalizando al inmigrante porque muchas personas le han creído esa historia de que los inmigrantes somos violadores, asesinos, narcotraficantes, flojos, holgazanes hay que contar nosotros la otra historia del inmigrante del inmigrante trabajador que le echa ganas y que ha conseguido el sueño americano o que busca llegar a ese sueño americano Si ha habido retos y no los voy a juzgar desde aquí para echarse un baldazo de agua fría por una causa ¿Por qué no iniciamos nosotros compartiendo videos que cuenten la historia de orgullo del inmigrante? Es más, llamémosle el reto, el reto del orgullo inmigrante Por ejemplo, les comparto este video de ayer por la tarde de ayer domingo por la tarde una de las intersecciones más ocupadas en el área de Chicago la autopista 55 y la Cicero En la esquina un paisano, pero no pidiendo limosna sino chambeando, vendiendo sus algodones de dulce ¿Y tú qué historia tienes que contar? Tal vez la historia bonita, la que mereces saber el mundo, está en tu propia familia Yo te reto a que sigas esto El reto del orgullo inmigrante porque hay muchas personas que no son ni criminales, ni holgazanes, ni narcotraficantes que vienen a trabajar y que no andan vacilando Esa historia que no la va a contar Donald Trump Comparte, comparte con todos y contemos nuestras historias Sin censura Con Vicente Serrano